Música Te pensé una pregunta, Carlos, más como concreta. Esta obra, en cuántas... Más concreta. Más, muy, muy concreta. No, es que es muy concreta. En cuántas figuras son. Son 12. Son 12 de estas piezas más la instalación. Y estas 12, si alguien va y dice me gustó este, te lo quiero cambiar por unos billetes que tengo. Tú lo aceptas y hay otra igual, o es una sola. La escultura funciona en series. Perfecto. Entonces, yo hago 7 copias numeradas. ¿De cada una de estas? De cada una. Digamos, eso es el máximo que yo reproduzco, no están hechas. En el fondo, si alguien la quiere, se hace una copia. Y se hace en 7 copias numeradas, más la prueba de artista que es la que me dio yo. Ay, aquí no funciona el mercado de que si hay alguna que hay 100 personas interesadas. Y tú te... Sí, voy a agrandar un poco la serie, ¿no? Podría ser. No, no funciona. No, pero no funciona así. Funciona con los colgados. Ay, qué sorprendido. Los colgados yo los tengo... Hay una cosa preciosa que yo vi en una galería en Medellín, por ejemplo. Ya. Que vi un objeto que era muy lindo y decía edición abierta. Ahí está. Edición abierta. Perfecto. O sea... Hago todos los que se... Ah, y aquí puedes comparar 1, o 10, o 2, o 100. O 100, pero no es numerado. Están firmados, pero no son numerados. Esta, la posición está increíble, ¿eh? Ese... Es maravilloso. No, es que claro. Aguanta. Ahora, ¿y por qué no había hablado de Rodin? ¿Por qué no? Porque Rodin es que Rodin es... O ya, o del cuerpo. Te juro, para mí Rodin me encanta, me encanta Rodin. Me gusta Bernini, me gusta Miguel Ángel, me gusta Leonardo. Me gusta la escultura de clase, me gusta la escultura de figurativa, me mata, la esponja preciosa. Pero yo no sé si Rodin es de referente. Ya. Creo que Rodin tiene otra historia, tiene otro cuento. Lo que te dije hace un rato atrás, yo encuentro que a mí las esculturas me quedan mal. Yo veo una escultura de Rodin y encuentro magnífico, magnífico. Cómo agranda las manos, cómo... Todo, todo. ¿Y por qué para ti eso no es quedar mal y según lo tuyo a ti te queda mal? Agranda las manos, dices tú. O sea, cuando uno ve el David de Michelangelo y se da cuenta que tiene así una cabeza el pobre David. Es verdad. Las proporciones. Pero tenían, tenían otros... No les quedan tan mal como a mí. ¿Pero cómo? Pero Carlitos. Bueno, perdón, perdón. Eso es lo que encuentro yo. Me encuentro que les quedan mucho mejor. ¿Será porque la baja en el ojo ajeno? Es muy autoexigente. Ahora, pero espérate, ¿por qué no pensar? Porque esto, esto no puede quedar mal. Esto, tú dices, tiene una referencia que es el cuerpo humano. Y por lo tanto tú puedes decir, ah, esto le quedó mal. Porque hay algo que está fuera de tamaño. Esto no puede quedar mal. ¿Por qué? Porque si eres tan autoexigente, no claudicas y efectivamente entras en el mundo de las fracciones. Invitación abierta. Invitación abierta. Es una invitación a salirme de mí. Pero, o sea, perdona. De mí. Pero tú me entendís que esto podría quedar mal. Sí. Podría, pero no es un problema de proporciones. No. No, no, pero si tengo la infronta de la figura humana, no. No, no, no voy por eso. No lo vas a convencer. No lo vas a convencer. Y otros cuerpos, apelar a otros cuerpos. Este, por ejemplo. No, perdón. Gordo. Gordo, flaco. ¿Por qué no? Por la misma que digo las cargas. Cargas sociales, la narrativa. Ya, ahí ya tendría una connotación. Trabajar a un gordo es trabajar. Ahora. Hay que entrar en el body accepting. En otro concepto que a mí no me interesa. A mí me interesa mucho más, insisto, mucho más neutro. Pero es mucho más, para mí es mucho más honesto. El nombre de la exposición, sí, después de todo, a la luz de lo que hemos hablado. ¿Por qué dice que estamos a puertas de una tormenta? Bueno, en el fondo, porque la carga social que nos hemos impuesto, se nos ha impuesto y nos hemos impuesto, ¿no es cierto? Genera esa presión que básicamente, o sea, más evidente que 18 de octubre, imposible. Y fue una cosa que, además de lo que pasó acá, se produjo como a nivel mundial. Sí, claro. En Francia, que en Inglaterra, que en todos lados, hay como... Estados Unidos. Porque la gente está reventada, porque este sistema nos tiene reventado. ¿Sabes por qué? Principalmente porque las culturas son muy caras. Ah, sí. Por eso, por eso, ahora las cambio por muchas, mucho de ese material que tienen las personas. ¿Qué es el objeto? Es el objeto que tienen ellos. Cambian por mucho, pero el objeto vale mucho a lo tuyo. Pero espérate, pero hay una cosa que es entretenida esa, Carlitos. Tú estás cambiando esto por plata, así tú. Porque para no decir la palabra, vender. Sí. Porque eso es lo que estás tratando de evitar. Tú cambias esto por plata. Sí. Perfecto. Cuando tú lo cambias por plata, esto, que es físico, tú lo estás cambiando por números digitales. Actualmente, claro. Sí. Ni siquiera es algo físico. Es verdad. Bueno, ya, pero es que finalmente estoy acá, porque tengo que vivir. No, sí. ¿Qué sé yo? Entonces, y vivir... Si yo pudiera cambiarlo por muchos supermercados, lo cambiaría. Por otro lado. Pero lo he hecho. Yo he cambiado, yo he hecho muchos otros equipos míos. Muchos. Dos motos, dos motos hondas, escúchate, ¿vale? Más, un refrigerador, un plasma, microondas. Ya, pero Carlitos, no. ¿Y eso no sería desacralizar el arte? No. ¿Por qué? No, porque finalmente... No. No, tú sabes que grandes obras de la literatura, por ejemplo, Tostoyevsky, por ejemplo, sus más grandes obras fueron cuando estaba muerto, hambre, necesitaba comer. Y lo cambiaba por comida. Fedor. Fedor, fedor. Sí. Este es un ejercicio estructural, que es otra cosa bonita, ¿eh? O sea, esta cosa... Sí. Este es un puntal. Sí. Ah, aquí hay... Ah, eso, interiormente es como el cuerpo humano, tiene como si fueran huesos. Tiene un esqueleto. Sí, pues. Tiene una estructura, claro. Sí, pues, tiene una estructura interna. ¿Y esto tú lo trabajáis como modelo o ya lo tenís muy internalizado el cuerpo? Como... ¿Trabajas con modelo? No. Me encantaría, pero no. ¿Te encantaría, pero no? ¿Por qué? Va a ser tu tema económico, no troma. Ya, o sea... No tengo plata para pagar un modelo. Me encantaría. Es muy distinto. He trabajado con modelo y es... Lo máximo. Lo máximo, porque de verdad... Pero, Carlos, ¿por qué no me dijiste antes? ¿Cititud? Mira, 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 mira. Es el recabo. Mira. Es el recabo. Ah, tú dices tú, modelado. No, 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 no. Oye, ¿hasta cuándo va a estar la exposición? La exposición está hasta el 11 de diciembre. Ya. Hasta el 11 de diciembre. Galería de la Sala que queda aquí en... En Francisco de Aguirre 3720. Sí. Perfecto. Y obviamente... El 11 de diciembre. El 11 de diciembre. Los sábados estoy haciendo... Estoy acá. Vengo para acá, viene gente, tenemos vinito, champaña. Sí, sí. Y ahí como que conversamos con la gente. El fin de semana pasado vino un grupo de scout de las Terecianas. Increíble. Maravilloso. Increíble. La gente que venga con su carretilla, con lo que quiera cambiar, por... Si quieren cambiar, de menioso. Si quieren cambiar, por dinero. Por dinero, por dinero. Pero, ¿y si es que alguien te ofrece otras cosas, Carlitos? Siempre se puede. Siempre se puede. Bienes. Sí. Ah, ya. O sea... Sí, sí, de todas maneras. Yo, a mí me gusta el truene. Ahora, ¿y por qué no hacer una exposición que se llame... Se recibe todo tipo de ofertas? Linda. Puede ser. Y... Negociable. Sí, negociable. ¡Gracias!